Aquí se acerca el secretario ejecutivo del sindicato, Jorge Méndez. Buenos días, estamos en vivo para todo noticias. Te voy a colocar además un retorno por si quieren charlar con vos del piso. Bueno, Jorge, cuéntenos el motivo de las medidas de fuerza de hoy. Bueno, el motivo de las medidas de fuerza es la continuidad. Este es el paro número 15, después de haber metido cuatro notas pidiendo audiencia para que le empiecen a dar solución a nuestros problemas. Bueno, vemos la intransigencia de parte de las autoridades, que están cerradas y, bueno, no nos llaman. El último paro fue el día 23. La empresa dice que hay una mesa de negociación para retirar el asbesto. La empresa reconoce la problemática del asbesto y dice que hay una suerte de medidas coordinadas entre la empresa y los trabajadores. Sí, en parte es cierto. En parte es cierto, se han sacado más de 80 toneladas, pero obviamente no es al ritmo que pretendemos los trabajadores, porque de hecho se nos siguen enfermando los trabajadores. Tenemos más de 90 compañeros afectados por este mineral. Y después... Sí, lo escucho. Méndez, ¿cuántos kilos quedan por sacar de asbesto? Se encuentra interrumpida por medida de fuerza gremial. Mire, en esto no hay mucha precisión. Sí, hay una precisión. Algunos números, 100 toneladas, 200... Es un error. Es un error. Porque en realidad, en realidad, todo el tiempo se está descubriendo, tanto en instalaciones como en el material rodante, material contaminado con este mineral. ¿Méndez? Y dicen que las instalaciones son... La flota Mitsubishi, a lo sumo le quedan 90 kilos de asbesto, según la mesa que ustedes integran. Sí, sí, puede ser eso, sí, sí. Pero es distinto a 100 toneladas. 90 kilos no tiene nada que ver con 100 toneladas. No, no, 90 kilos no, más, más. Aparte... No son 100 toneladas, Méndez, ¿eh? Porque la pintura de esos trenes se está degradando, por lo cual está esparciendo todo el mineral por toda la red de la línea B. Mire, el ingeniero... Y esa es la realidad. El ingeniero Mario Magnín, no sé si usted lo conoce, el ingeniero Mario Magnín es experto en asbesto. Participa el ingeniero Mario Magnín de la mesa que usted menciona. No es verdad que sean ni 100 toneladas ni 200 toneladas de asbesto lo que queda. ¿En qué medida, cuál es la medida en la que se mide, cuál es la medida del asbesto que puede ser perjudicial para la salud, Méndez? ¿Cuál es la medida? Y debería haber cero, 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 cero. No, sería imposible porque en nuestra casa hay asbesto. Sería imposible, o sea, nosotros en nuestra casa o cuando vamos al hospital hay asbesto. Bueno, la medida máxima, el límite es... Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el límite? Digo, porque dicho de esta manera, pareciera que es una verdad media. Pero, a ver, nosotros estuvimos expuestos durante años a esta contaminación y el subte, por ser un lugar donde el aire no circula, todo confinado, un lugar confinado, este mineral ha sido esparcido durante muchísimos años. ¿Cuál es la medida, Méndez? Por lo tanto, sacar... ¿En qué se mide? Cero. Para nosotros, cero. ¿Sabe qué se mide? Que tenemos 90 compañeros afectados y 3 compañeros fallecidos. O sea, ¿ustedes van a seguir con la medida de fuerza hasta que se retire el total del asbesto? Porque es como prácticamente imposible que se retire la totalidad. Claro, claro, claro. Mire, usted, acá los compañeros, por ejemplo, de vías, cada vez que remueven el balastro de las vías, está removiendo cada partícula que fue esparcida durante 100 años. ¿Se entiende? Por eso también tenemos compañeros de vías afectados y cada vez aparecen más compañeros. Bueno... O sea, usted me puede decir 10 años, 15 años, no lo sabemos nosotros. Pero ¿qué alternativa para no cortar el subtenor a picos proponen ustedes? Menos exposición. O sea, ir rotando a los empleados, dice usted. No, no, no. Menor exposición. Simplemente eso. Menor exposición. Pero ustedes quieren trabajar menos, decía. Pasa que ustedes no saben todavía cuánto hay que remover. A ver, usted recién me dijo, entre 100 y 200 toneladas y no es verdad. No es así. Bueno, es la verdad parcial de gente que tiene intereses. Méndez, es lo que figura en la mesa de negociación que usted, en la mesa de asbesto de la que usted participa. Esa es la información precisa. Hay una comisión nuestra, compañero. Yo particularmente no estoy en esa mesa. Pero sí tenemos a los compañeros de la Secretaría de Salud que sí están participando. Pero sí tiene que saber usted cuánto asbesto queda todavía por retirar, porque si no, este paro, ¿para qué es? No son 100 toneladas. Este paro justamente es para qué es. Lo que sea, pero es una cuestión de número. No, no es una cuestión de números. Hasta puedo llegar a... Es una cuestión de salud. Sí, es una cuestión de números. Claro, claro, pero usted me la lleva a una cuestión de que si son 100 toneladas, 100 kilos o un kilogramo. Y la realidad es que se nos están enfermando los compañeros. ¿Sabe qué? Tenemos 90 compañeros afectados, 3 compañeros muertos y esa es la única realidad. ¿Cómo es la jornada en Madrid? Esa es la única realidad. Que recién nos preguntamos. En el transporte Madrid, igual, subterráneos, ¿cuántas horas trabajan los empleados? Por día. No, la verdad que no, desconozco. ¿No sabe? Yo particularmente desconozco la... No, la verdad que no. No sé qué es un... Me está haciendo un test para ver si tengo conocimiento... ¿Y parámetros internacionales de jornada laboral? ¿Y parámetros? Claro, parámetros, como lo tenía en cualquier otro rubro. Claro, está bien los parámetros, pero los parámetros que hay que determinar que en otras partes del mundo, cuando apareció este mineral, se ha sacado. Bueno. Y se sigue sacando. Entonces, acá en el subte, desde el año que se empezó a descubrir, desde que está la ley, deberían haber sacado estas formaciones. Y lo que hay que decir es que, aún estando esa ley, compraron material rodante contaminado al metro de Madrid. O sea, acá hay gente juzgada en Madrid por haber vendido esas formaciones, y acá en Argentina, esa gente que compró esas formaciones sigue libre. Hay un juicio por esta venta de vagones con asbesto. Bien, muchas gracias, Jorge Méndez. No, de nada usted. Hasta luego.